¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Con un espectáculo, Pitambor, Perú! ¡Oh! ¡Callao, callao, callao! ¡Vai guay! ¡Vai guay! Vamos a gozar con Pitambor Vamos a gozar con Pitambor Vamos a bailar como es Vamos a bailar como es Moviendo la cintura, la cadera y los pies Moviendo la cintura, la cadera y los pies Y a veces se arborona cuando oye Pitambor Y ahora con tu pareja y se pone toda la clave ¡Vai guay! ¡Aguanta, guay! ¡Vai guay! ¡Vai guay! ¡Vai guay! ¡Vai guay! ¡Vai guay! ¡Vai guay! ¡Vamos a votar! 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 Un gran aplauso para la escuela Sharon Bella, un espectáculo pintumbado, con el pintambón, un espectáculo pintumbado, y ahora un espectáculo pintumbado, y ahora un espectáculo pintumbado, que grande, y ahora, la palabra, agua.